Hola, yo soy Matías, estamos acá en Greer Rodería, y hoy vamos a hablar acerca de las cápsulas, los famosos micrófonos, lo que nos permite que nuestra guitarra sea oída a través de un amplificador. Bueno, hay dos grandes tipos de cápsulas en general, hoy día vamos a hablar de dos, que son lo más importante, que vendría siendo la cápsula Humbucker, y las cápsulas single, los simples son imanes, que van enrollados con una cantidad determinada de vueltas de hilo de cobre, como es este, y según las características del imán y de la cantidad de vueltas del alambre de cobre, obtenemos determinados tipos de sonido. Los imanes normalmente son de una aleación que se llama al nico, que es aluminio, níquel, cobalto. Bueno, los imanes se cargan eléctricamente, generando un norte y un sur, y con el bobinado genera un campo magnético. Ese campo magnético cambia al moverse las cuerdas. En el fondo lo que escuchamos es la variación del campo magnético de la cápsula a través del amplificador. Acá tenemos la mencionada Humbucker. Acá son dos pegadas con polaridad invertida. Una cápsula orientada al norte, y otra cápsula orientada al sur, cancela el ruido. Y tiene polos ajustables, que se ve que son con tornillos, que idealmente los podemos ajustar con el radio del instrumento. Bueno, estas cápsulas están hechas de imanes de alnico, aluminio, níquel, cobalto. Hay distintos tipos de alnico, que tienen distintas proporciones de aluminio, distintas proporciones de alnico, distintas proporciones de cobalto, que les dan características únicas. Por ejemplo, para que tengan más o menos una idea, una cápsula alnico 2, que normalmente podemos encontrar en la Humbucker Puff, tienen mejor respuesta en medios, lo que dan ese sonido cálido que tienen, ese sonido vintage. En cambio, lo que es el alnico 5, por ejemplo, es un imán un poquito más equilibrado, tiene mejor respuesta en agudos. Por ejemplo, ya el alnico 8 tiene bastante alta respuesta en agudos, por eso normalmente se ocupa para estilo un poquito más duro, metal, etc. También tenemos cerámicos. Por ejemplo, esta tiene cerámicos. La diferencia entre los cerámicos y el alnico, que es como un estándar, gran estándar, es que el cerámico tiene mejor respuesta en agudos, es un agudo un poquito más apretado, y normalmente el uso que se le da siempre es como un sonido un poquito más moderno. Todas estas cápsulas vendrían siendo parte de lo que son las cápsulas pasivas, o si no, en preamplificación. Después, tenemos el mundo de las cápsulas activas. Estas tienen integrado un preamplificador. Básicamente están hechas para no generar ruido, y tienen una respuesta alta en agudos. La diferencia que tienen, que es la diferencia de la pasiva, tienen un bobinado menor, por ende generan menos peso, ya que mientras más vueltas tenga el bobinado, mayor salida tienen. Estas tienen muy baja salida. Por ende, tienen muy bajo ruido, lo que es compensado por un preamplificador. En el caso de la AMG, el preamplificador va integrado. Estas cápsulas están selladas completamente. También se les puede añadir a las cápsulas pasivas un preamplificador externo, y tener estas dos opciones, de tanto pasivo o activo. En cuanto a estas cápsulas activas, como ya dije antes, no tienen un preamplificador, pero estas tienen que funcionar con una batería. Normalmente de 9 volts, hay modificaciones con 18 volts, etc. La gran mayoría son de cerámico, por lo que siempre tienen muy buena respuesta en agudos y medios. Carencia un poquito en lo que es bajos profundos, siempre se escucha como la parte más aguda. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!